Constantemente nosotros abordamos los tópicos de medio ambiente, ¿no? Que tienen que ver con nuestras comunidades, la importancia y los esfuerzos que se hacen de pronto de las reparticiones públicas, como se está así también, de organizaciones no ornamentales, ONG, que decimos. Y bueno, hay un trabajo que se viene haciendo en la laguna de Tierra de Sueños 3, en la ciudad de Roldán, con este grupo de vecinos que han conformado una guardia ambientalista que, en definitiva, tiene el propósito de defender la vida. No simplemente de la flora y la fauna, sino también cuidar la convivencia nuestra dentro de todo lo que es la parte armónica. Recordemos que esa laguna tiene que ver también con el control hídrico frente a supuestas inundaciones que se puedan dar. Pero bueno, se ha conformado todo un lugar realmente muy bello, muy bello, que tiene que ver con el medio ambiente. Yo lo invito, si usted puede recorrer, tal vez un fin de semana. Es un lugar muy, muy... Va a encontrar de pronto aves nuestras autóctonas, que de pronto uno dice, che, tenemos estas aves aquí en nuestra región, y ahí están conviviendo. Bueno, y hay un trabajo que se hace de la guardia prácticamente todos los días, recorrer. Y han, en esta recorrida, han encontrado, en las últimas horas, jeringas descartables, usadas, botellas y tiradas allí, en la parte de la laguna, donde va la familia, donde se encuentran los chicos. Realmente están muy preocupados, apelan a los entes municipales que puedan sacar eso de ahí, ellos no lo quieren tocar. Nosotros estuvimos dialogando con Facundo Salcedo, quien nos cuenta de esta problemática que han encontrado jeringas usadas, tiradas allí, al costado de la laguna, en Tierra de Sueños 3. Apareció una botella con jeringas que al parecer son residuos patológicos. Estaban acá en la orilla de la laguna y estaban todas desparramadas, con las agujas tiradas acá, que están los animales. Y los chicos vienen acerca. La verdad que me parece que puede llegar a ser peligroso. En el grupo nosotros lo comunicamos ya, para tener al tanto a la gente, que tengan cuidado, y más que nada para ver cómo podemos darle una solución de sacarlo del lugar. Eso va con bolsa de residuos roja, ya que son patológicos. Y al momento se encuentra ahí en el lugar, la botella, y no sabemos qué hacer. Nosotros no podemos intervenir. Claro, no se puede tocar. No, no. No porque puede haber restos infecciosos y transmisiones de enfermedades. Sí, acá siempre los fines de semana, todos los días se acerca gente a ver cómo está la laguna. Queremos tratar de cuidarla, darle una intervención para poder mantenerla limpia. ¿Cómo se encuentra ahora en este momento? Vemos que hay para tachos de residuos también, que hay colocados acá. Sí, acá son residuos, pero la verdad que no le falta un poco rehacer, porque le faltan las mallas, las tapas. Las bolsas dentro del balde se llenan con agua y, bueno, el agua se pudre y prolifera el dengue. Nosotros estamos acá permanentemente controlando. Queremos que este sea nuestro lugar de trabajo. Queremos tratar de conservarla y mantenerla limpia como corresponde. Es un lugar que es de todos. Nuestra hipótesis es que eso lo han tirado en el contenedor, pero algún hecho de vandalismo fue alguien que lo sacó y lo desparramó y lo tiró por ahí. No queremos pensar ni echar culpa a nadie, pero vamos directamente al peligro que eso conlleva que esté ahí en el lugar. Las aves sí, vienen de noche, buscan comida dentro de las bolsas, rompen las bolsas, picotean las bolsas y las bolsas se desparraman y caen todas al agua. En estos momentos no se sabe qué hay ahí en el fondo de la laguna, que nos podemos encontrar con cualquier cosa. Y por lo menos mitigar y llevar educación y conciencia, ¿no? Educación y conciencia y tratando de llevar soluciones para la ciudad con respecto al medio ambiente. Facundo, ¿pudieron avanzar ya con el tema de la guardia, la concepción, la constitución de la guardia? En estos momentos el proyecto está presentado en el consejo, ya lo presentamos por mesa de entrada y bueno, estaríamos esperando que se le dé sesión y lo traten en el consejo. Quisiéramos tratar de darle una solución urgente a eso. Próxima actividad que tiene prevista, reuniones. La invitación va a estar para dentro del 20, 25 de febrero. Acá, siempre acá en la laguna. Hacemos la reunión en la jornada, vamos a ver si plantamos un arbolito otra vez y llevamos la conciencia y la educación ambiental a todos los que quieran acercarse. Y un problema puntual que nos marcaba el tema de la reclusa, lo que tiene que regular el caudal de agua de esta laguna, ¿no? Sí, estas son las esclusas que se bajan y se suben cuando vienen las épocas de lluvia. Ahora en este momento se encuentran fuera de mantenimiento, no funcionan y están cerradas. Con lo que en un caso de una lluvia fuerte, esto no cumpliría bien la función de drenar como corresponde. ¿No pasaría el agua? Pasa, pero no como corresponde. No cumpliría bien su función eficientemente. Y esto se ha hecho para que se baje y se suba cuando están las épocas de lluvia y las épocas de seca. Ahora estamos en la época de seca, pero están bajas y siempre estuvieron así. Nunca se les dio mantenimiento y dejaron de funcionar. Esto está hecho por recursos hídricos de la provincia. Con lo que terminaron la obra, se fueron y así quedó. Hasta ahora no ha pasado nada, ¿viste? El agua viene drenando bien, pero esto está abajo, con lo que impediría el traspaso de agua al estar cerrado. La autoridad competente va a salir por aquí, entonces, y mirar. Por favor, sí, sí, para mantener las cosas como corresponde. Si no, es un desorden y mezclamos todas las cosas después. Gracias. 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 Gracias.